Ocurrió un 15 de noviembre de 1992, hace hoy exactamente 20 años. Un cuádruple homicidio que conmocionaba a todo el país. Ricardo Barreda asesinaba con su escopeta a sus dos hijas, a su mujer y a su suegra, en una casona de La Plata. Pasaron 20 años, hoy, por primera vez, se abrió la puerta de esa casa y la encontramos así. En los últimos 20 años, siempre fue un misterio. Nadie más allá de los furtivos usurpadores, vieron aquella escena del crimen. Tras la expropiación de la casa, puede recorrerse nuevamente la escena del horror. Estaban en el hall, cuando según Barreda, el 15 de noviembre de 1992, Gladys MacDonald le dijo, anda a limpiar, que es lo mejor que haces. Las mujeres lo maltrataban y contestó, no limpio nada la entrada, me voy a podar la parra. Entonces tomó la escopeta, que su propia suegra le había regalado, cargó los cartuchos y comenzó a matarlas una a una. Se puede recorrer la cocina donde certeramente le disparó a su esposa. Después el pasillo, donde mató a Adriana, su hija abogada de 24 años. Y ya en el living, donde mató a su suegra, mientras esta bajaba la escalera. Por último, a su favorita, a su hija Cecilia, odontóloga como él, quien alcanzó a decirle qué hiciste, el disparo final y el silencio. Todavía permanece en el garage el viejo forfalcon del odontólogo. El paso del tiempo hizo que la parra, que supuestamente inició el conflicto aquel día, siga creciendo. Barreda había intentado cortarla cuando su mujer se lo impidió. También se distingue lo que fuera el consultorio del odontólogo, el lugar donde atendió hasta horas antes de los crímenes. Como testigo mudo, la casa guarda los secretos de aquel día. Luego de matarlas, se sentó en el sillón. Los cuatro cuerpos yacían en su casa, cubiertos de sangre. Gracias, Laura. Puta vez se punto sin audio. Estaba quedando. Perdón. A un ribello. UsA uart, sufrecia, celebraемte. Los dos casos son los autobres, сразу Ortiz. Osó dos casos los dos casos son los retos de la olduğu lamentación que pueda hacer en laundry. Gracias.